A esta hora hay información importante, vamos a trasladarnos de inmediato. Gracias por este contacto, nos encontramos en el municipio de Cabisma del Estado de Zulia, donde acaba de llegar el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, para reinaugurar el taller de educación bolivariano costo oriental del lago. Como podemos apreciar, el presidente constitucional de la República en este momento está en compañía del capitán Diosdado Cabello, Bueno, bueno, Cabima, aquí venimos, del abrazo con el pueblo, a entregar de paquete totalmente recuperada, gracias a las Bricomiles, el taller de educación laboral especial costo oriental del lago. Aquí en la urbanización Las Américas con calle Perú, parroquia Carmen Herrera, municipio Cabima, y me alegra saludar, gracias por todo lo que hace la Fuerza Armada, por nuestros niños, niñas, por la educación. Nadie privatizará la educación en Venezuela. Fuerza Armada Nacional Bolivariana, alerta, alerta que camina la espada de Bolívar por América Latina. Profesora Penélope González, ¿cómo está ahí? Bien, gracias, presidente. La chinita lo bendice, Dios lo bendice. La tierra del Zulia lo recibe con los brazos abiertos. Desde mi humilde corazón de maestra, en nombre de los maestros y maestras del Estado, y de los niños y niñas de este Estado, yo le agradezco, presidente, el apoyo inmenso que usted ha tenido para la educación de nuestros niños y niñas. Hemos recuperado muchísimas instituciones educativas en este Estado, gracias a su apoyo, presidente, gracias al Ministerio de Educación, se han dotado las escuelas y esta escuela está maravillosa. De verdad que, como maestra, yo me siento feliz. Para una maestra no hay nada más bello que le arreglen su escuelita y que recibir a los niños con todos los materiales para poder atender. De verdad, mi presidente, de todo corazón, Dios lo bendiga y estamos con ustedes. El Magisterio Venezolano, el Magisterio Zuliano, está con usted, presidente. Gracias al Magisterio, Júbera Olivares y José David Montiel. José David, ¿tú eres de Cabima? Claro, claro, presidente, yo soy de aquí de Cabima. Fuimos ahorita cantando un canto que yo me aprendí en los años 80 de Barrio Obrero. Una canción extraordinaria. Eso es lo que lo representa a nosotros, a los cabimeros y al Zuliano. Hace 55 años fue esa canción. Vamos entonces. Miren, por aquí, caminen conmigo al lado. Aquí está Diosdado Cabello, está Silvia, está Delcy. Nos vinimos todos, pues, a entregar esta escuela totalmente recuperada para jóvenes con algún tipo de discapacidad, pero que aquí tienen la oportunidad de capacitarse, capacitarse. Formarse para la vida. Estimado presidente, muy bueno, por acá, Júbera Olivares, director del plantel. Hoy, presidente, se nos cumplen dos sueños. El primero, tenerlo acá con nosotros en el municipio de Cabimas. Es un privilegio contar con la presencia de usted acá, estimado presidente. Y el otro sueño es la rehabilitación total de nuestra institución para los jóvenes con discapacidad del Taller de Educación Laboral Bolivariano Costa Oriental del Lago. Sumamente agradecido, felice, gracias a Dios, gracias a usted, gracias al general Néstor Luis Reverol, gracias también a la guardia del pueblo, gracias a todo, presidente. La verdad, estamos de fiesta, estamos de júbilo, estamos de celebración con su presencia acá en nuestra institución. Bienvenido y que Dios le bendiga siempre. ¿Qué dice la juventud? Estamos con usted, presidente, para adelante. Usted sabe que estamos aquí los jóvenes, estamos contentos, alegres, porque usted los rehabilitó en nuestra institución. Nosotros vivíamos demasiado fatales, se nos metía la lluvia, como puede ver. Ahora tenemos un techado bien bonito, gracias a Néstor Reverol, gracias a usted, comandante. Y los salones están nuevos, tenemos el CEBI, que es donde varias veces nosotros tenemos ahí, hacemos de todo, aprendemos con los profesores y siempre estamos agradecidos, presidente. Presidente, presidente, los invito a pasar para que vea... Bueno, aquí está el centro de computación. Mira, aquí sí está fresco. Aquí está mi... ¿Cómo está la maestra? Sí, aquí hay una de las profesoras que lo enseña en el CEBI. ¿Cómo están ustedes? Y allá están, muchachos. Y allá están todos mis compañeros, presidente, como usted puede ver. ¡El maludo! ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis vos? ¿Cómo están ustedes, mijo? Que Dios me las bendiga. Está también Dios dado, profesora Penélope. Presidente, como usted puede ver, anteriormente, presidente, como usted puede ver, no teníamos casi equipamiento de computación. Ahora sí tenemos gracias a usted, presidente, y que Dios lo bendiga. Amén. Vamos a escuchar a la maestra, a la profesora. Bueno, presidente, nosotros acá... La profe fue directora... ...directora por 30 años de esta escuela. Me siento feliz, orgullosa. Me llamo Lice Mora. Pero soy también del Consejo Comunal, soy del equipo político parroquial. Gracias por haber 30 años. A usted, con mucho orgullo. Yo, mire, esta gente me hizo a mí, me hizo a mí. Yo viví aquí los mejores años de mi vida, ¿sabe? Qué felicidad escuchar eso. Lo viví, me siento orgullosísima. Hoy usted nos ha dado a los jóvenes especiales, mire, este sueño... Yo lloraba ver esta escuela mojándose. Y este joven, esta generación de relevo, me dijo, profe, usted va a ver su escuela bonita, porque nuestro presidente la va a poner hermosa. Gracias, que Dios lo bendiga. Debo agradecerle a mi general Reverol, un cabimero, que vino a esta escuela y se enamoró de la escuela. Yo venía en las tardes y los trabajadores que estaban aquí no pintaban por pintar, se enamoraron de la escuela. Y de verdad, mire, hoy estoy de fiesta. Yo le dije a Reverol, le dije a Diosdado, a la vicepresidenta y a Cilia, que veníamos caminando, y les dije que escuelas como estas tienen que convertirse en un módulo, un ejemplo, para multiplicarlas por todo el país. Amén, presidente. Fíjese que acá preparamos a estos jóvenes y adultos también, que además no solo son de acá de Cabima, sino que vienen de los demás municipios foráneos, o sea, de los municipios cercanos, aledaños, en toda la costa oriental. Y los preparamos para la vida. Estos maestros y maestras se dedican, se dedican de verdad con amor. Y bueno, ya vio a la directora que estuvo 30 años acá y está con ese compromiso con estos compañeros y con estos niños y niñas. Bueno, mi presidente, acá tiene la sala textil. Como puede ver, fue completamente dotada. Los muchachos están contentos desde temprano esperando, pues, quién era esa persona que venía a visitarlos. Sí, fue dotada con sus mesas para cortar, son las profes, con sus telas, sus máquinas de coser, sus fileteadoras, todo lo necesario para que los muchachos puedan, pues, desarrollar esa habilidad en el tema de la manufactura textil. Además de eso, presidente, pues, también fue dotada. Además de eso, pues, bueno, fueron dotados los demás talleres, como es el taller de carpintería, con todas las herramientas, con todo el material que necesitan los muchachos para hacer sus artesanías, para hacer sus taburetes. También fue dotada, presidente, la sala de atelier de belleza, donde está todo el material para peluquería. Fue completamente atendido con el mobiliario, los materiales, lavacabezas, todo espectacular para que ellos puedan, pues, realizar todo ese trabajo en el área de UNA. Bueno, esta experiencia, Delcy, aquí está Delcy Rodríguez, la vicepresidenta, tenemos que convertirla en experiencia modelo. Ahora yo voy a proceder allá abajo, en la planta baja de esta escuela. Mira, cuidado, te caes. Camarógrafo, ten cuidado. ¡Muchachas! Yo voy a proceder, si vienen conmigo, vengan, vengan. Yo voy a proceder a firmar para darle el ejecútese a una ley muy especial para proteger a todas las personas con alguna discapacidad. Amén. Y estos ejemplos nos sirven de modelo Delcy para incorporarlo en el plan de las 7T, las 7 transformaciones que vamos a llevar adelante en Venezuela de aquí al 2030, los compromisos que yo voy a asumir para todo el periodo hasta el 2030. Delcy, ¿qué me dices del plan de las 7T? Por favor, adelante. Gracias, presidente. Sí, como usted lo está señalando, incorporar en la transformación educativa donde todos tengan espacio y donde las personas con alguna discapacidad también pueden desarrollar plenamente todas sus capacidades. Así que, presidente, tomamos este ejemplo que usted está entregando hoy acá en el municipio de Cabimas del estado de Zulia para incorporarlo plenamente en el plan de las 7 transformaciones. Ese es el plan de los cambios profundos que necesita Venezuela y que solamente con usted al frente vamos a alcanzar las transformaciones, los cambios para nuestro pueblo, para la felicidad social de nuestro pueblo, para el impulso económico de nuestro pueblo, social, cultural, político, para blindar la soberanía de Venezuela. Es así. Aquí tengo una ley que me acaba de entregar la Asamblea Nacional soberana. Es una ley muy importante, profesora Penélope, que es la reforma de la ley para la inclusión, igualdad y desarrollo integral de las personas con alguna discapacidad. Y quise firmarla en Cabima. Primera vez en la vida que se firma una ley de la República en Cabima. Es la verdad, Penélope. Y con el favor de la Chinita y su iluminación, con las bendiciones de San Benito y su Chimbanguele, en nombre de mi general Rafael Urdaneta, desde Cabima, firmo la nueva y moderna ley para proteger a las personas con discapacidad. ¡Cúmplase! Y ahora desde Cabima vamos a dar un pase, profesora Penélope, profesor Júlber, tú no eres familia de Júlber, compositor que tenemos muy bueno. Júlber, es familia, mira, es familia de Júlber. Miren, vamos a dar un pase porque recuperamos de paquete también, muchachos, vengan para acá, vengan al lado, vengan. Recuperamos de paquete, coronado, recuperamos de paquete, un CDI que está mejor que cualquier clínica privada y un SRI, La Rosa, queda en la avenida principal La Rosa, saluda a mi familia por allá, a mis vecinos de La Rosa, Parroquia La Rosa, municipio de Cabima. El CDI quedó de paquete. ¿Se dan cuenta que sí se puede? Y en 15 días o antes les voy a entregar, a pesar que no me tocaba a mí, porque el hospital de Cabima es de la gobernación, Diosdado, pero apenas Diosdado me informó y me llegó por el 1x10 que el hospital de Cabima, la gobernación lo había abandonado, yo dije, lo voy a recuperar y en 15 días lo entrego de paquete, todos los pisos para el pueblo de Cabima. Vamos a dar el pase para la reinauguración de paquete del CDI y el SRI de La Rosa. Saludo a los vecinos por allá. Que Dios nos bendiga por siempre. Amén, gracias. Amén, gracias. Buenas tardes, señor presidente. Chávez vive. Aquí estamos en el CDI, como usted le dijo a La Rosa, en su rehabilitación total de 17 áreas de servicio en la cual usted pudo adquirir 350 equipos entre mobiliarios y equipos hospitalarios, monitores, camas hospitalarias, laboratorios, odontologías, inmunizaciones, epidemiología, muchas áreas, señor presidente, fueron rehabilitadas gracias a usted y a la revolución. Esta nos va a dar capacidad para atender más de 10.000 familias y aproximadamente más de 50.000 habitantes de este sector. Y el derecho a palabra que me acompañan es la Autoridad Única de Salud, Luis Medina, igualmente el doctor Quero, director del centro, igualmente también me acompaña el jefe de la Misión Médica Cubana, el doctor Oliva. Así es, presidente. Contentos y contentas desde el estado Zulia, municipio Cabimas, Parroquia La Rosa. Hoy, sumando un CDI más que nos va a permitir fortalecer el sistema público nacional de salud con 17 servicios activos y completamente equipados, 350 equipos médicos y mobiliarios que van a fortalecer el CDI y la sala de rehabilitación integral. Un CDI completamente rehabilitado con las bricomiles que nos va a permitir ofrecer servicios de buena calidad, servicios de impacto. Le doy el derecho de palabra al director del centro. Sí, presidente. Entonces, le paso el derecho de palabra al doctor Jesuquero. Saludos, presidente. Aquí está su juventud de oro recibiendo su mandato. Aquí nos encontramos en el CDI. Este CDI nos permite a nosotros atender a tres parroquias, La Rosa, Punta Gorda y Aristides Calvani. Dos parroquias de estas son urbanes. Dos parroquias de estas son estructurales y una es urbana. Estamos hablando de una población de cincuenta y mil setecientos veintiocho pacientes que tenemos dentro de esta área de influencia. Articulados con el poder popular articulados con el poder popular y este consejos comunales comunas VCH que nos apoyen y también contante este tratamiento con nosotros. Gracias a todas las obras de ustedes. Obras son amor. Seguimos aquí avanzando por el Estado Zulia. Dios los bendiga y que la Virgen de la Chinita siempre nos acompañe. Dios los bendiga y que la Virgen de la Chinita siempre nos acompañe.